¡Santanderianos! ¡Santanderianos! ¡Di este aplauso al protagonista de esta noche al príncipe de paz al rey de reyes y al señor de señores a quien hace posible esta noche de fiesta y alegría a nuestro señor Jesucristo Fuerte el aplauso para él Fuerte el aplauso Cierra sus ojos y con sus palmas arriba Vamos a hacer esta oración inicial para decirle Papito Dios, le damos la bienvenida en esta noche Y abro mi corazón, mire Abro mi corazón para alabarte, para exaltarte Cierto gozo en mi alma Cuando canto para ti Cuando canto para ti Porque por un plan, encerro y corya Que lo merecen como las aguilas Como las aguilas, como las aguilas Como las aguilas Oro, mar de cristal Remésame, remésame, tonita eres Vallero o no, mar de cristal Por esas calles no voy a caminar Vallero o no, mar de cristal Viene darse a luz a la venida de Jesús. Viene darse a luz a la venida de Jesús. Viene darse a luz a la venida de Jesús. ¡Tú veras este son esta noche! ¡Vamos a hacer la última parte de esa canción! Hoy nos unen para mí tres eventos sin ser un conocedor de la temática que se maneja de parte de ustedes. La primera, yo creo que la celebración del nacimiento del Señor Jesús, nuestro Dios. Segundo, lo que representa la cruzada estudiantil, fundada o nacida hace 50 años y que ha generado una huella imborrable y que ya se encuentra constituida, cambiando de nombre, pero tiene la misma esencia por muchísimos países de nuestra tierra. Tercero, lo que representa la familia. A veces cuando evaluamos lo que representa la familia siempre nos vamos al tema jurídico, la esencia de la sociedad y hoy la familia lo es todo. Y lo es más cuando seguimos y nos dejamos guiar por los valores inculcados por nuestro Señor Jesucristo y que por siglos ha pasado de generación en generación. Hoy para muchos el mes de diciembre es el inicio de las festividades del folclor, de la parranda, del trasnocho, del sol, del mar y se nos olvida lo más importante que es la entrega al Señor Jesucristo. Recordando su nacimiento y dándole el verdadero sentido a la Navidad. Contemplar la posibilidad que en cada rincón de la tierra exista la paz si es posible y comienza por casa. Por esto, con la celebración de este evento, nuestro propósito es reunir a la familia a través de la oración. Traer la reconciliación con Dios y con cada uno de los miembros de la familia y de esta manera ser de Jesús el eje de la unión familiar. Hoy podemos decir con seguridad que muchas de estos hogares viven en la alegría de aquel que nació, viven en las convicciones de aquel que les enseña a vivir y con la fortaleza de quien verdaderamente les ama y que resucitó por cada uno de ellos. Es por eso que escenarios como estos aquí en Colombia y en los diferentes lugares de los cinco continentes donde nos encontramos, se están viviendo colmados de familias enteras. No a presenciar un espectáculo más, sino a iniciar la experiencia más extraordinaria de sus vidas y sus corazones dispuestos a convertirse en el lugar donde nazca Jesús de Nazaret. Nuestra unión con Cristo es lo que nos permite identificarnos como hijos de Dios. La familia de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia y el grupo Alfa y Omega para que nos brinden, nos regalen esta maravillosa obra de teatro, la cual vamos a aprovechar cada uno de nosotros como familia, porque tiene el mensaje que usted vino en esta noche a buscar. Para ello os pido un fuerte aplauso. Puedo confesarles que no ha sido fácil, pues no fueron precisamente el ejemplo. En mi corazón siempre ha existido un firme anhelo y por dos razones. Primero, tenemos la tendencia inconsciente. Pero estoy aquí, delante de ustedes, porque he venido a compartirles que la paternidad va ligada con la herencia espiritual. Esto implica que los padres sean conscientes o no, afectan y marcan la vida espiritual de sus hijos. Nuestra verdadera ciudadanía no está en la tierra, es la del padre, la determina él. Los padres eran expulsados del paraíso. Lejos del jardín del Edén, la vida para Adán y Eva no fue fácil. Adán tuvo que trabajar muy duro para sacarle fruto a la tierra. Y Eva cuidaba de su hogar y de sus hijos. Adán y Eva a sus dos primeros hijos los llamaron Caín y Abel Caín se interesaba por las plantas por ello se dedicó a labrar la tierra Abel por su parte gustaba más de los animales por eso se convertiría en pastor Abel disfrutaba de su labor de pastor cuidaba bien a sus ovejas y ofrecía a Dios siempre lo mejor de sus rebaños porque se acercó a Dios no por una promesa sino por el anhelo de restaurar la paternidad de él y miró con agrado a Abel y a su ofrenda Dios mira el corazón de quien ofrenda y luego la ofrenda pues lo importante es la actitud con la que ésta se presenta ¿Cómo agradarle acercándose a él? Me presentaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!